Con tristeza vemos esta semana que hay legisladores y funcionarios fomoleando una demonización del riego. Es muy cómodo echarle la culpa al otro y por lo visto es más fácil que visitar al productor que riega y conoce el esfuerzo de día a día. Es evidente que hay una dificultad del Estado para poder planificar estratégicamente. El río Chubú está lleno de proyectos, de remuneración y riego en toda su infección, pero por ahora son solo papeles. Solamente cuando falta el agua vemos que se habla de ello. Los productores no somos los culpables de la sequía, todos los contratos, somos los que primero nos sentimos. Hoy en pleno verano y en medio de la crisis nos duele que nos ocumpe con el riesgo. Estaremos siempre a disposición para trabajar con el gobierno y los legisladores en pos de generar estrategias de uso del agua seria. A lo largo plazo donde fundamentalmente hace falta dos cosas, planificación e inversión. Tenemos que asumirlo, el cambio climático se está instalando y está generando estrés en el campo y en el bosque. Ante una chispa tenemos un centro, extremadamente potente, con un clima mucho más cálido y ante él tenemos que dar un paso atrás y comprender que no hay probabilidad de extinción. Estas situaciones extremas se tomen todos los recursos económicos que pueda poner el Estado y los productores. Entonces hay que pensar en los bosques mucho menos cargados de combustibles, que se adapten a estas condiciones. Invito a las instituciones de identificación forestal a pensar en un nuevo manejo forestal que considere el nuevo clima y los nuevos usos del bosque. Más allá de la posición personal que cada uno tenga sobre la minería, lo que resulta intolerable es el salvaje destrucción de bienes públicos por incendios y destrozos. Estos bienes no son de un gobierno, son de todos y su destrucción. Solo esta es una incapacidad que tenemos como sociedad para discutir nuestros problemas y nuestro futuro. El incendio de un diario es la prueba de nuestro retraso cultural, de la violencia que haría el grupo de violentos y del deterioro social de los que vivimos. En el último mes de diciembre, la caza de los chumutenses en la ciudad de Ramza fue devastada, con grupos antivineros. Recudiamos fuertemente este tipo de manifestaciones. Si bien nuestra sociedad se encuentra polarizada ante la hipótesis de la explotación minera en la vecina chumutense, un solo concepto nos hace ruido. Condicionar el desarrollo agropecuario y la ruralidad de una región a la aprobación de la significación minera. El desarrollo agropecuario y la vida rural deben ser el eje de la política pública, en sí mismo para esa región que ha perdido su stock de hacienda y que cada vez tiene menor conexión. El mismo esfuerzo que está poniendo el gobierno provincial y el gobierno nacional para lograr la solidificación minera, debe ser puesto para recompartir la situación productiva de las zonas más vulneradas del interior provincial. Eso debe hacerse de manera urgente y sin solucionantes. No podemos dejar de hablar de situaciones económicas nacionales. Otra pandemia que pesa cada uno de nosotros es solo interno, es nacional y se refleja en la incertidumbre económica que transita. No es un sector social.